Hola, hoy es mi cumpleaños y como autoayuda voy a leer un poema que hice hace muchos años a uno de mis maestros cuando cumplía años y estaba triste porque ya se le faltaba poco para jubilarse. El poema se llama Hoy es tu cumpleaños y dice Hoy siento que tu imagen se agiganta, laureada con los años de experiencia, nutrida con estudio y disciplina que te han dado quilates en la ciencia y quiero que recibas en la fecha un regalo sencillo, una poesía que encierra con un verso su mensaje Cumpleaños feliz con alegría. Muchas gracias, es todo por hoy.